Somos Noticia Solo en dos casos ha invertido la Procuraduría Agraria para resolver el paso del gasoeducto Morelos en comunidades del municipio de Atlixco, confirmó la delegada en Puebla, Isabel Merro Talavera, quien reconoció que hay falta de información para los campesinos por parte del gobierno federal. Tenemos como delegaciones hermanas, como delegaciones federales, toda la comunicación y tenemos todos los mecanismos de coordinación institucional a efecto de que trabajemos sintonizados siempre en beneficio de los sujetos agrarios. ¿Cuántos tipos de comisiones se han acercado con ustedes por este tema? Bueno, son varios, pero te puedo citar básicamente dos que son los más, en términos de conflictividad, los más graves. San Felipe Xonacayucan y Santa Lucía Cosa Maloapan. Con ellos hemos estado siempre del lado del campesinado, siempre del lado del sujeto agrario, porque insisto, en realidad lo que hemos venido observando que fue, en su momento, faltó la información y me atrevo a decir que hasta hubo falta de respeto a los sujetos agrarios por no ofrecer la misma en tiempo y forma y obviamente las asambleas no pueden concesionar, no pueden autorizar algo que no conocen. Hoy que se ha retomado con un grupo especializado de Comisión Federal de Electricidad que viene a trabajar desde la Ciudad de México, desde oficinas centrales, se ha reorientado este trabajo institucional. Para Somos Noticias informó Edgar Ramos. Somos Noticias.